¿Qué tristeza causaba ver cuando se cerraban las puertas de la Iglesia de los Remedios en la llama adugada del sábado santo? La Semana Santa en Ceuta había terminado. En la actualidad, sin embargo, la conmemoración cristiana más importante tiene un punto seguido en el Domingo de Paz. Sabemos que la historia no termina con la pasión. Después del sufrimiento y de la cruz, viene la gloriosa resurrección. Jesús vive, Jesús triunfa sobre el poder del mal. En la solemne misa en la Santa Iglesia Catedral, el tañido de las campanas del templo no sólo anuncia que Cristo es resucitado, sino también ahora la salida por la puerta de San Cristóbal del paso de la hermandad de Nazareno del Santísimo Cristo del Triunfo. Paso muy sencillo en proceso de realización, en el que los colores morados, rojos o sangre de toros de las flores han dado paso al blanco. Blanco color integridad, color de lo nuevo, de los comienzos, del olvido, de la verdad y de la resurrección. Dejamos el negro, el luto y el silencio, y abrazamos la esperanza, la alegría y la música. El Señor del Triunfo es un resucitado, sujeta en su mano izquierda a una cruz, la cual descansa sobre una barca de nombre África, un guiño a nuestra patrona y también a nuestra ciudad. Imagen que simboliza el triunfo de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio, de la santidad sobre el pecado, del silencio lleno de amor y de perdón sobre las palabras de odio que dicen perdonar. Bajo los respiraderos, 35 hombres y mujeres tienen la suerte de ser costaleros y costaleras del Señor de la resurrección, los últimos en demostrar su devoción. La Semana Santa está finalizando, pero los vecinos y vecinas de esta, nuestra querida ciudad, aún pueden disfrutar con la nostalgia de lo vivido de una procesión matinal. Y lo hacen con la alegría de ver a Jesús resucitado, de escuchar los sonores de las marchas tras un paso de Semana Santa, de oler los aromas del incienso o de las flores de los pasos, de recoger los caramelos que dan los más pequeños en la fila, o estar pito con fotos de los titulares, de ver a los acólitos con los cigales encendidos. Pero es una felicidad distinta, porque tal y como los evangelios anunciaron, Jesús al tercer día después de haber sido crucificado ha resucitado, y el Señor del triunfo está en la calle. ¡Vamos todos a disfrutarlo!